25 de diciembre, una fecha para celebrar en familia. Fue en este contexto que un viaje desde Bío Bío a Talca terminó en un grave accidente que dejó a los cuatro miembros de la familia Farías Bustos malheridos, pero la más afectada fue Victoria, de tan solo nueve años. Tras el accidente, quedó tetrapléjica y con serias dificultades, al punto de no poder respirar sin la ayuda de un ventilador mecánico, al que está conectada las 24 horas. Sentimos un golpe nosotros en el vehículo y caímos a una zanja, un canal de regadío que a tres metros de altura más o menos, y el vehículo quedó destrozado, quedamos todos adentro. Victoria tuvo una lesión a nivel de la columna cervical, a nivel de la cervical 1 y 2, con un cuadro de tetraplejia secundaria a esta lesión, lo que implica que ella, para poder sobrevivir, necesita ayuda para la respiración, para sus funciones básicas. Hoy la campaña, un suspiro para Victoria, busca reunir 300 millones de pesos para realizarle una intervención quirúrgica en la que se le instalaría un marcapasos de acfragmático. De esta manera podría ser desconectada del ventilador mecánico, que hoy la mantiene internada. Con este tema del marcapasos podríamos quizás desconectarla y no depender del ventilador, que el ventilador tiene una autonomía de tres horas. O sea, va a estar limitada siempre a estar dentro de la casa, a lo más salir, si sigue con el ventilador, a venir a la clínica a un examen y luego a la casa sin tener la posibilidad de salir. Ha sido demasiado complejo y ojalá que si pudieran sumarse a esta campaña, que se sumen para que nos puedan ayudar. Sin una fecha específica para cumplir la meta, es el tiempo el que apremia, puesto que sus músculos se están atrofiando y acortando día a día su esperanza de vida. Consiste en un aparato que se pone subcutáneo en el paciente, así que no es visible y estimula los nervios frénicos, los que hacen que el músculo diafragma, que es el que comanda la respiración, funcione. Alta meta económica para esta familia que buscará por todos los medios ayudar a la pequeña Victoria para que no solo sobreviva, sino que mejore su calidad de vida y vuelva a disfrutar junto a su familia.